Vengo con jugadores de Timbera y Bayern, sacados de primera categoría A, primera categoría B, ¿sí? Preseleccionados del Ecuador, entonces se hizo un proyecto en vista de alcanzar el acceso a la Timbera B. Esto es como la sorpresa, que no me dejan entrar, ¿sí? Y que ya hay otro equipo, ¿sí? No, no, yo ahora voy, no, no. ¿Puedo ir ante los dos? ¿Que no hay separado de un poquito? No, 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 o sea, ya, o sea, mire, o sea, estoy preparando el equipo, por lo que es el presidente. Usted y los jugadores. O sea, yo tomo la decisión. Le he hecho llevar el equipo. Le dice la señorita secretaria de la asociación. Sí, le he hecho llevar el equipo. Entonces, que se ha terminado por parte de ellos el proyecto, el convenio. Bueno, yo vengo como hombre de bien a agradecer, a felicitar. Sí, fui parte de la reactivación de la asociación. Puse el equipo cantera y el Darubio. Entonces, qué pena que no me den la cara, ¿sí? No es la manera de tratar a los futbolistas profesionales que venimos nosotros a hacer historia, a tratar de ascender a un equipo por primera vez al oriente, ¿sí? El fútbol de Pastaza no va a progresar, no va a progresar. Qué pena. Pero les comento, en vista de que ya hay esa decisión, ¿sí? Hoy entro en alianza, ¿sí? Y absorbo al equipo del SRP. Entonces, no le voy a dejar con esa ilusión a la provincia de Pastaza. Los jugadores que están allá formarán parte de otro proyecto, ¿sí? Que se absorben los equipos que iban en el proyecto de Darubio, tanto Argentina como Francia, es suspendido y va con nombre del SRP, ¿sí? Tanto para el mes de enero como el mes de febrero. Estamos dando muestras nosotros, ¿sí? De profesionalismo, de respeto. Y si nosotros al pasar dejamos huellas, pero que sean huellas buenas, ¿sí? Lo que tenga que arreglar los señores abogados que lo hagan, ¿sí? Y que vía de derecho sean los que resuelvan. Yo vine a cortar, ¿sí? Me invitaron. Me invitaron, señor Fausto Lleren en su momento. Le he colaborado, pero me hubiese encantado que él, ¿sí? Así mismo venga y converse. Pero no me voy a ir. Voy a seguir con el sueño. Voy a ascender a un equipo a la primera vez. Toda esa plantilla, ¿sí? ¿Quién es el artículo, por favor? Miren, en este momento estamos en conversaciones con el señor Proaño, ¿sí? Sí, una vez que quería notificar esta situación, ¿sí? El convenio va por cinco años, ¿sí? En donde las cláusulas son claras. Y como le he dicho, yo no necesito firmar mil papeles para cumplir mi palabra. ¿Sí? Pero el señor Proaño, por eso le comento, él es el presidente de... No es el presidente. Es Martín. Mire, nosotros partiremos desde el 2020. Sí, justamente donde se llega. Hay que respetar los espacios, ¿sí? Porque caería en la misma canallada que el señor Caicedo. Entonces, esto es fútbol profesional, ¿sí? No es un grupo de mamadachos. Este es fútbol profesional y así manejecen. ¿Sí? Si en este año nosotros podemos... Le he puesto a la disposición toda la plantilla. Sí, he venido, he hecho, están los jugadores, está el cuerpo médico, como usted constata ya, jugadores de primer nivel. Eso venía para la provincia de Pastaza. Entonces, yo no sé cuál fue el temor, el recelo del señor presidente en su momento. A lo mejor tenemos miedo al éxito o no estamos acostumbrados a pelear algo grande. Entonces, ¿quién le habla? No es un entrenador improvisado, ¿sí? Por algo he trabajado 10 años seguido desde Sociedad Deportiva Aucas. He trabajado en Macará. He sido campeón en la ascenso con segunda categoría de equipos. Por eso hay esa reña para los proyectos en el exterior. Todo eso se puso al servicio de Pastaza. Incluso el equipo tiene un colegio propio, el colegio iberoamericano, que da servicio a los jugadores de la distancia. Hay un centro de alto rendimiento en la provincia de Cotopaxi. Por mi parte, como hombre de bien, como profesional, como amante del fútbol, como servicio que da a la juventud. He venido a agradecer, pero veo que no existen autoridades que den la cara. Entonces, esto ya estaba sazonado hace rato. Si el señor Javier Oguín deseaba ya no concluir, el día en febrero, el día que hice el partido con Sociedad Deportiva Aucas, antes de que viaje a Argentina con el equipo de primera, ¿por qué esa talla de exigencia buscaba yo para poder ascender? Ese día que subió, ¿por qué no me lo dijo? O ese día que estábamos entrenando y nos ha mandado a hacer tres pruebas de Quito. Pero, espero hasta el último, no lo entiendo. La verdad, el que más lo lamento, ahí están los jugadores, señores jugadores. Eso era para verse.